Hola, hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien, espero se encuentren de maravilla, espero que estén teniendo un gran día, una gran tarde, una buena noche, o una excelente madrugada, dependiendo de la hora que me estés viendo. Ya sé, ya sé, tiene mucho tiempo que no subía videos de ASMR, pero la verdad hoy estoy muy contento, hoy estoy muy emocionado, hoy estamos en manteles largos, porque es mi primera colaboración de ASMR. ¿Y quién mejor que el príncipe Efren ASMR? Estoy muy contento de poder participar en esta colaboración con mi querido amigo Efren, que ya teníamos la verdad un rato planeando esta colaboración, Pero por diferentes cuestiones no habíamos podido coincidir, e incluso ya una vez grabando este recorrido que están viendo ahora mismo, la verdad me he tardado mucho en poder grabar esta voz en off. Así que quiero aprovechar para disculparme y también ofrecerle una disculpa a mi amigo Efren, que ha tenido que esperar por mis inconsistencias Y por todas estas cuestiones que pasan en la vida cotidiana y en el día a día de un señor que pues tiene vida de eso, de señor Quiero ponerlos un poquito en contexto, Efren y yo hicimos un videoblog en la Nápoles, en el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México Estuvimos grabando ciertas partes por la Colonia del Valle que es donde se encuentra el World Trade Center Después de eso decidimos hacer un recorrido en el coche porque nos dirigimos hacia Avenida Paseo de la Reforma Entonces esta es la segunda parte de todo ese videoblog, la primera parte la podrán encontrar en el canal de Príncipe Efren Ahí narramos un poquito los dos en esa primera parte de lo que hicimos, de lo que vimos y de nuestra trayectoria caminando y en el coche Ahora vamos rumbo a Paseo de la Reforma, de hecho aquí ya estamos llegando o ya estamos cerca de esta importante vialidad aquí en la Ciudad de México Y más que narrar lo que está pasando, quería aprovechar para explicarles lo que he estado haciendo últimamente Y pues es que últimamente he tenido muchas cosas que hacer, he abandonado un poquito el canal, cosa que no me pone muy contento que digamos Pero en fin, creo que tengo que priorizar mis actividades y sé que dentro de muy poco me podré reorganizar de una manera mejor Y sé que pronto habrán más videos de ASMR con mayor frecuencia Y también quiero retomar este proyecto de entrevistas hacia creadores de contenido de ASMR Que lo llame Voces de la ASMR, en la cual platico con ellos un poquito acerca de sus vidas, de sus proyectos Y tenemos una plática amena prácticamente Ahorita estamos observando el ángel de la independencia, este monumento muy importante aquí en la Ciudad de México Y en general dentro de todo el país Quiero platicarles cómo fue que nació esta colaboración con el buen príncipe Efren De hecho surgió justamente por el proyecto de Voces de la ASMR Que cuando lo entrevisté le dije al final del video Y de hecho lo pueden ver en el video Que si podía existir la posibilidad de poder grabar una colaboración para nuestro canal Que estaría muy bien agendar una fecha Entonces ya después de que terminamos de grabar Y cuando empezamos a mensajear un poquito más Salió la idea de vamos a agendar la fecha Y entonces acordamos que fuera un día entre semana Me parece que fue un viernes No recuerdo exactamente qué día Porque les comento que esto ya tiene Ya algunas semanas e incluso meses Donde estoy grabando la voz en off Pero fue algo tan natural Algo tan sencillo El poder acordar esto con Efren Porque se presta mucho para poder hacer estas cosas Con gente tan talentosa como Efren Y ya les contaba en la parte 1 En el canal de Efren Que durante este trayecto que hicimos Para trasladarnos de Watery Center Hacia Paseo de la Reforma Me venía dando una masterclass de cine Me estaba explicando todo respecto al cine Porque por si no lo saben Efren es un gran conocedor del cine También es un gran fanático de la música norteña En especial de los Tigres de Norte Y pues durante el transcurso Durante el viaje Estábamos platicando bastante Acerca de lo que él pensaba Del cine mexicano Del cine actual De la música moderna De todo lo que ha sido tendencia Y es increíble todo lo que aprendí Estando con él en ese ratito Es una gran persona Es un gran amigo Y espero siga creciendo su canal Le agradezco mucho por haber Aceptado tener esta colaboración Y pues nada Ahí se encuentra en mi canal El video de la entrevista que le realicé Por si no lo conocen Por si fuera el caso Pues puedan conocerlo Un poquito más De Efren Y bueno Aquí ya estamos sobre Paseo de la Reforma Después de este recorrido Que hicimos en el coche Nos bajamos Para caminar Por el ángel de la independencia Por la tiana cazadora Y estuvimos caminando Grabando algunas tomas De los edificios Es una zona Muy ejecutiva Muchas empresas Muchos corporativos Se encuentran sobre Paseo de la Reforma Entonces creemos nosotros Consideramos Que tenemos algunas tomas Muy padres Que podemos narrar En este caso Voy a cederle el micrófono A Príncipe Efren Para que nos narre Todo lo que vimos Aquí en Paseo de la Reforma Y agradecerle Una vez más Por haber aceptado Esta colaboración Y ya saben que La parte Número uno Se encuentra En su canal Donde estamos En la Colonia del Valle Específicamente En el World Trade Center Para que vayan Lo sigan Si es que no lo siguen Le den like Y comenten el video Así que pues Les cedo Los micrófonos A Príncipe Efren Además de que ya están aquí Cantando los perros Por donde vivo Muchas gracias Y nos vemos El próximo video Hola, hola Muy buenas noches A todos Espero que estén Muy bien Yo soy Efren Príncipe Efren ASMR Y estoy muy contento Y muy agradecido De poder Estar aquí En el canal Del gran Hank ASMR Hacer esta Colaboración Poder unir Talentos Con este Gran creador Que A mi me Me gustó mucho Sus susurros Desde que Lo Conocí Gracias al Video tan famoso Que tiene Del blog De un día Con él En su trabajo Yo de verdad Les doy gracias También a ustedes Por permitir Estar Aquí Acompañando Su noche Acompañando Sus sueños Y bueno Ya Les había dado El contexto El buen Hank Al inicio del video Nosotros Hace ya Algunos Meses Grabamos Esto que están Viendo ahora Todo este Recorrido Que comenzó En una cafetería En la colonia Nápoles Después Paseamos Un poquito Afuera De Las calles Del Wall Street Center La colonia Nápoles Colonia Del Valle Y finalmente Nos subimos A su coche Para dar un recorrido Por la avenida Paseo De la reforma Toda esta zona Es una zona Muy turística Es una zona Con muchísimo Movimiento Ya que tiene Pues es famosa Porque tiene Bares Tiene centros Nocturnos Tiene muchos Restaurantes Por las mañanas Pues es un lugar De oficinas Y demás Y bueno Yo aquí A ustedes A los suscriptores De Hank Les platico Que Él fue Una De las inspiraciones Que tuve Para yo Comenzar a hacer Vlogs En mi canal También Yo Siempre he disfrutado Este tipo De recorridos Este tipo De vlogs En donde Una persona Graba Como su día O graba Como cosas En la calle Algún paseo Algún recorrido Y después Pues le pone Susurros Como Buzz En off Se me hace Súper relajante Se me hace Súper dinámico Súper entretenido También Y es como Un paseo En modo Tranquilo Yo así lo veo Es como Un recorrido Virtual Que te van llevando Poco a poco Por el recorrido Pero con Susurros Esta combinación Me parece Fascinante Y bueno Entonces Ya decíamos Que habíamos Planeado Esto Esta salida Específicamente Fue en Marzo Marzo De 2024 Y actualmente Estamos en Julio Entonces Pues pasaron Algunos meses Pero como Ya les explicó Hank Pues a veces Hay cosas Que hacer Y es completamente Entendible El trabajo Y todo ese tipo De cosas Pero Lo importante Es que Ya Pudimos Grabar Nuestras voces Y publicar Y publicar El video Para que Todos ustedes Lo disfruten Recordarles Que la primera Parte De este recorrido Se encuentra En mi canal Por si no lo han visto Les invito A que pasen A mi canal Y vean El inicio De esta Buena noche Pueden darse cuenta Aquí Que ya Habíamos Bajado Del carro Se estacionó Y bajamos Para grabar Un poquito Ahí se ve Al hang Ya esto Es en la Avenida Paseo De la Reforma Que la Avenida Reforma Pues es Muy 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 Popular A nivel Nacional Y a nivel Internacional También Definitivamente Es la avenida Más importante De la Ciudad Y del País Incluso Es una Avenida Llena de Vida Llena de Edificios Varios de los Edificios Más altos De la Ciudad Están Aquí Y Bueno Sus Banquetas Sus Camellones Algunas Estatuas Que se pueden Ver a lo largo De la Avenida Las Famosas Glorietas De Reforma El Metrobús También Se ve Por ahí En la Parte Uno De este Recorrido En el Primer Video Mencionaba Que El Metrobús Que pasa Sobre Insurgentes Es la Línea Uno La Primera Que se Hizo Y El Que se Ve En Avenida Reforma Es La Línea Siete Que A la Fecha Es La Última Línea Entonces Pues Aquí Además En Avenida Reforma Se Implantó Como El Autobús De Dos Pisos Como El Estilo Londinense Se Se Presentó Varias Veces Bajo Ese Emblema Como Un Autobús Estilo Londinense De Dos Pisos Y A Esta Hora Ya No Había Tanta Gente Porque Ya Era Algo Noche Si no Mal Recuerdo Ya Eran Algo Así Como Las Once De La Noche Por Eso Es Que Pueden Ver Que Al Menos Aquí En La En La Acera En La Banqueta Ya No Hay Muchas Personas Caminando Pero Si Ustedes Van Se Dan Una Vuelta Sobre Paso De La Reforma Durante La Mañana O La Tarde O Un Fin De Semana Van A Notar Muchísima Muchísima Gente Por Aquí También Mencionarles Que Sobre Esta Avenida Se Hacen Muchas Movilizaciones De Tipo Manifestaciones Marchas Y Ese Tipo De Cosas A A veces Se Recorta También La Movilidad De Los Autos Para Hacer Desfiles De Todo Tipo Y También Para Hacer Rodadas De Ciclistas Y Bueno El Chiste Es Que Esta Avenida Es Muy Famosa Y Muy Importante Para Toda La Ciudad De México Y Para Todo El País En General Muy Tranquilos Y Vamos Por Haciendo Pueden Ver Que Hacíamos Pocos Cortes Ya En General Pues Porque No Había Mucha Gente Esta Es Una Vista Desde En Medio Pueden Ver Ahí Los Carros Pasando De Un Lado Y Del Otro Y Bueno Lo Que Acabo De Mencionar Lo Digo Porque Personalmente Siempre Evito Grabar A Las Personas Entre Menos Personas Salgan En El Video De Cerca Mejor Esto Sobre Todo Porque Algunas Ocasiones Puede Haber Gente A La Que Le Moleste Y A ver Es Entendible Si Tu ves Alguien Por Ahí Con Una Cámara En Mano Y Que Te Está Grabando Pues Si Te Sacas Un Poco De Onda Pero Bueno Eso Que Ven Ahí Es La Diana La Diana Cazadora Una De La Diana Cazadora Muy Bonita Esa Fuente Y Ahí Se Ve El Metrobús Al Fondo Espero Que Lo Hayan Podido Ver En Fin Vamos A Ir Terminando Por Aquí Este Video Esta Segunda Parte De Nuestro Recorrido Y No Me Queda Más Que A A Ustedes Y Al Gran Hank Por El Espacio Los Espero En Mi Canal Y Nos Vemos Pronto Descansen Chao